Muy queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al domingo décimo quinto del tiempo ordinario y hoy el evangelio nos presenta la parábola del sembrador y al finalizar la parábola dice el señor el que tenga oídos para oír que oiga de tal manera que la invitación primera que nos hace nuestro señor es a escuchar la parábola y al escuchar esta parábola nosotros nos podemos detener en distintos elementos nos podemos detener en el sembrador, nos podemos detener en la semilla, nos podemos detener en el terreno y ordinariamente nos detenemos en el terreno y por eso nos preguntamos qué clase de tierra soy yo si soy tierra fértil, si soy tierra árida, si soy tierra pedregosa sin embargo no me quiero detener hoy en el terreno, quiero detenerme principalmente en el sembrador salió el sembrador a sembrar, dice la parábola y el sembrador fue sembrando abundantemente y con una seguridad y una confianza grandísima porque fue regando la semilla, así sembraban los campesinos de Galilea regando la semilla y una semilla caía al borde del camino y otra semilla caía en terreno pedregoso y otra semilla caía en tierra buena, esa era la manera de sembrar y por eso nuestro Señor asimila esa realidad a lo que es la vida de Él como sembrador Él es el sembrador de la buena noticia y esa buena noticia que Él va sembrando abundantemente en un momento dado puede caer en las personas sencillas y acogedoras que se abren a la acción del Espíritu de Dios y responden pero otras veces esa palabra del Señor cae en el corazón de personas que se cierran como era el caso de los fariseos, se cerraban a la palabra de Dios pero ese es el sembrador, ese es Jesús y Él quiere que también nosotros los cristianos cada uno de nosotros seamos esos sembradores, esos sembradores de esperanza esos sembradores de justicia, esos sembradores de concordia, de comprensión, de misericordia por eso el interrogante para nosotros hoy también es ¿qué clase de sembrador soy yo? ¿siembro actitudes positivas en los demás? ¿con mi manera de ser, mi testimonio de vida transparenta las actitudes de Jesús? o por el contrario puedo estar sembrando actitudes negativas actitudes de resentimiento, de rencores, de odio, de injusticia queridos hermanos y hermanas que la palabra del Señor en esta parábola nos interrogue a cada uno de nosotros, ustedes donde están padres de familia, profesores, comerciantes, profesionales ustedes y nosotros todos somos sembradores el Señor quiere y nos ha asimilado a su misión de ser buenos sembradores que el Señor entonces nos dé su gracia y que a través de nuestra palabra y sobre todo de nuestra vida sembremos siempre caminos de reconciliación y de paz les imparto mi bendición a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Feliz Domingo para todos Amén Amén Ándale Amén 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 Gracias por ver el video.